Yo me doy, yo con el gobierno me doy, son muy inteligentes, demasiado genios, yo no puedo con ellos. El gobierno insiste en el tema de la delincuencia y que va a la delincuencia. Entonces, Joel Santos, yo lo voy a leer tal cual, usted en su casa piensa lo que le dé su gana. Es verdad, ya, está bueno. Dice Joel Santos, ministro de la presidencia, que los hechos delictivos concernientes a robos, heridos y homicidios, han registrado una disminución en los últimos seis meses. Eso es un informe que emitió ayer la Policía Nacional y otras entidades de seguridad. Déjenme decir que Joel lo leyó, para poner a cada quien en su justa dimensión. El trabajo de leerlo lo dieron al ministro de la presidencia, lo preparó la policía. A él se le pegó leerlo, tal vez por la mejor dicción. Ya sabe lo que le toca a partir de ahora. Pero, Oscar, él lo leyó porque el presidente se fue a mitad de la reunión. El presidente tenía, parece, algún compromiso y salió. ¿Tú crees? No, 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 no están así realmente. ¿Tú crees que tenían algo que hacer? No están así. Digo yo, no sé. Yo solo atribuyo más a la habilidad política de salir de ahí. Sí. Que en donde nunca debió meterse. En donde nunca debió meterse. Igual ahí puede salirse, porque ya sí es verdad que ya yo me doy. De verdad. Y había una silla vacía ahí. Ustedes lo vieron. Debería no te lo leí a don Pepe. No, pero yo no lo vi a él ahí. Sí, él estaba ahí, mira. Sí, pero en principio. Esa no es la de ayer, ¿no? No, esa no es la de ayer. O llegó tarde, o él llegó tarde. Porque ahora el presidente llegó acompañado de Chu. Recuerda que la otra vez decía. Yo no sé quién estaba ahí. Yo no sé. Yo no lo... Yo vi la silla a la derecha del presidente estaba vacía cuando comenzó el evento. Bueno. El caso es que dice este informe, presentado por el gobierno ayer, que los robos se han reducido en un 16%, los homicidios por delincuencia en un 23% y los heridos en un 20%. Dijo el ministro de la presidencia, que leyó este informe, que estos resultados son obtenidos luego de dar seguimiento a las demarcaciones con mayor población en todo el territorio nacional, que son las más vulnerables en estos flagelos. Dijo que en el Distrito Nacional se está aplicando el patrullaje por cuadrantes desde diciembre y que en el distrito, oigan, cocapitaleños, dice que en nuestro Distrito Nacional, donde vivimos nosotros, se han reducido los robos entre un 25% y un 42%, dependiendo de la zona, y los homicidios se han registrado un disminuido de un 38% a un 62%. O sea, que la República Dominicana, según los señores del superior gobierno y la Policía Nacional, tiene una situación controlada sobre el delito. Así que, usted ciudadano, cuando dice que su preocupación principal es la inseguridad, usted está hablando ñeca, porque aquí no hay problema grande de seguridad. Y ya el gobierno dice que esos son los datos y yo no voy a pelear con... Yo no tengo otra cifra. Yo no tengo un observatorio para decir al señor gobierno, mire, señor gobierno, esto no es así. Yo simplemente le digo al gobierno lo que he dicho antes. La gente lo escucha y creo que en mayor proporción, que en menor proporción, lo que hace es sentirse que se están engañando. Porque independientemente de que estas cifras sean todas absolutamente ciertas, hay una percepción en la población de inseguridad que lo manifiesta de forma constante en las encuestas y no ha habido hasta este momento, en materia de seguridad ciudadana, políticas públicas, usted puede decir, no, pero es que es verdad, es que aquí hay una policía así o asá, o aquí hay una disposición de esta naturaleza o de aquella, una modificación del abordaje de esta o de aquella forma. Aquí estamos todavía montados en el mismo triciclo, caminando en la misma dirección, con los mismos problemas, y si hay reducciones o incremento en la delincuencia, esas son eventualidades. Porque a ese sargento de la Marina que lo mataron ahí para robar una pistola el sábado, ese mismo muerto, así mismo operaban y así vienen operando los delincuentes desde hace muchísimos años. Los puntos de droga que se controlan en Villamelle, en los Alcarrizo, en el Sabelita, en el Capotillo, todos los mismos puntos de droga, son los mismos tiros de los Mamelle, el mismo Colmadón que está hasta las 5 de la mañana, prendía la música, todo lo que da, y le importa un carajo al barrio. Es lo mismo, es lo mismo, pero si queremos creernos todo lo que los números nos ponen, bueno pues está bien, no hay problema, yo reitero, me doy. Dice el informe también que hubo una reducción del microtráfico, y eso es otra mentira. Aquí el que quiera saber si hay venta igual que en Los Colmados que vaya a un barrio de los sectores populares para que le digan ese es un punto de droga, ese es otro, ese es otro, están en cada esquina, y no lo esconden. Controlan los barrios, controlan el territorio de esos barrios, la policía no puede entrar a lugares, y cuando entran a cobrar, las patrullas entran a cobrar dinero, eso lo sabe toda la gente en los barrios, la gente, esto está igual, o sea, aquí no hay diferencia, una eventualidad sí, pudiera ser, pero el tema es que, yo reitero, ese no es un tema que el gobierno políticamente puede ganar, no lo puede ganar, porque esas estadísticas todas se van con un atraco que pasa ahorita, con un atraco ahorita, con una cadera que arranca en la esquina se va a la discusión, y no es que ningún gobierno va a llevar la cero a la delincuencia, nadie puede creer eso, uno tiene que seguir nadando en esa dirección y ve que se puede hacer, un problema complejísimo, en el cual el gobierno ha hecho cosas interesantes, y lo reitero, el tema de la formación de los policías es un paso en la dirección correcta, pero eso toma tiempo cosechar esos frutos, toma tiempo, mientras tanto se está haciendo lo mismo, y con lo mismo se obtienen resultados variables en un momento determinado, pero usted no va a encontrar cambios sustanciales, y la gente no ve con eso, si la gente en la encuesta le aparece que tiene problemas de seguridad, no le responde con encuestas o con cifras diciéndole que bajó, repóndale con militares en la calle, repóndale con patrullaje mixto, repóndale con agente de vía, se recogen, y eso es lo que la gente ve. Sí, es un anuncio, un operativo, o de centella, qué sé yo, que vaina, y manda a cinco mil policías militares para la calle, y le buscan mil millones de pesos a la guardia, para avituyamiento y logística, y para la calle, y la gente le pasa un mes y medio viéndolo por los guardias en la calle, los fusiles, y la percepción comienza a cambiar. Pero usted le responde con que bajó, qué sé yo, cuánto porcientos. Si usted cree que, bueno, pues está bien. Eso, la gente, yo no dudo de las estadísticas, porque los datos estadísticos se refutan con datos estadísticos. Entonces, como yo no tengo cómo debatirlos, pues lo que dice la autoridad es cierto. El problema es que la población no quiere escuchar eso. Decía la propia autoridad que luego de la intervención en Santiago no se ha producido un homicidio, o sea, a propósito de las bandas y del microtráfico que menciona don Freddy. O sea, lo que quiere decir que la intervención ha dado resultado. El problema es que no tenemos una estrategia preventiva, sino reactiva. Vamos cuando ya no se aguantan más los titulares en los periódicos. Ahí es que la autoridad actúa. Entonces, la estrategia, el plan, ¿en qué consiste? Si es que realmente hay uno. Creo que las declaraciones de ayer, a Joel Santo que se prepare, al ministro Joel Santo que se prepare, porque primero no sé, primero entiendo correcto que el presidente no haya dado las declaraciones, estratégicamente no es conveniente con lo que genera en la población, o como ve la población al que da las declaraciones. Entonces, al presidente no le convenía esa situación, no era estratégico, y menos en este momento político. Es por ahí, estamos bien segundos. Pero, ¿por qué da el ministro Joel Santos las declaraciones? Yo tengo mucho que no escucho la voz del que debe tener este liderazgo, que debe ser o el director de la Policía Nacional o el ministro de Interior y Policía. El director de la Policía yo tengo en este, durante todo el plan que se desarrolla de modernización de la Policía Nacional, al que menos yo he escuchado conversar con la población, es al director de la Policía Nacional. Habla el señor Vila, el señor comisionado Pepe Vila. Lo último que dijo eso a la Policía, que yo recuerdo, fue que yo tengo los huevos pesados. Exacto. Entonces, el liderazgo de todo esto se supone que debe llevarlo, debe encabezarlo el director de la Policía Nacional. Imagino que si no habla, no es porque no quiere, sino porque hay una decisión superior que así se lo impide. O sea, yo me imagino que esa es la situación. Entonces, Joel sabe que a partir de ahora, quizás con los buenos ojos que lo veía la población, no es como van a empezar a verlo a partir de ahora, que es lo que ha pasado con los ministros de Interior que hemos tenido, que cada vez que salen a dar este tipo de declaraciones, pasó con el señor Monchi Fadul, le ha tocado la misma papa caliente a Jesús Vázquez Martín, al querido Chu, y ahora, como sale Joel a darles declaraciones, pues también esa papa caliente se le pega al que da las declaraciones, porque la población está muy irritada y usted no tiene que ser el protagonista del atraco o del robo o de la muerte, ni siquiera su familia primaria, es que usted ve lo que está pasando en la sociedad. O sea, que no es mentira. Y no dudo de que los números sean esos, lo que ha presentado el ministro en el día de ayer, esas estadísticas, pero la población no quiere escuchar eso, la población quiere un plan real y efectivo de que usted se sienta seguro cuando usted sale a las calles, de que usted no tiene el corazón en la mano, cuando sus hijos adolescentes salen en la noche a cenar o a divertirse, a cualquier cosa, hasta que no llegan a su casa, porque en la calle ustedes saben que no hay seguridad en las calles. Entonces, no voy a poner, nunca es bueno como utilizar otros países de referencia, porque tenemos que ubicarnos en lo que nos toca a cada uno, pero es posible que para usted caminar dos cuadras de su casa, usted tiene que irse en su vehículo, que no puede irse a pie plácidamente porque usted siente que le van a llevar la vida, que no es lo que pasa cuando usted va a otros países. Como a Madrid, por ejemplo, que usted puede caminar sin ninguna preocupación a las 9, a las 10, a las 11 de la noche sin mortificación con su cartera encima de que no la van a arrastrar para llevarse de la cartera. Entonces, eso no es lo que pasa aquí, lamentablemente, que es un problema de este gobierno. No, lo trajo y vino con este gobierno. Antes vivíamos en paz y ahora estamos muriendo. No, es un tema, pero que no lo ha podido resolver absolutamente nadie y llegan con las mismas estadísticas frías que no es lo que la población quiere escuchar. La población quiere escuchar un plan real y efectivo de seguridad ciudadana. Bueno, en ese informe, Joana, también se habló algo interesante y es sobre la droga decomisada. Y yo creo que ahí hay que darle un punto al Estado, al gobierno dominicano. Dice que durante los casi tres años de esta gestión, pero ahí lo politizaron, han decomisado 92 toneladas de distintos tipos de drogas, superando la suma de 77 toneladas decomisadas en los 16 años anteriores. Si uno se da cuenta, aquí toda la semana hay un decomiso grande de drogas, tanto por el sur como por los diferentes muelles de nuestro país. Eso yo creo que ahí hay un punto interesante y bueno para el gobierno. Y lo malo que lo politizaron a 16 años anteriores. El trabajo que ha hecho la DNCD en este gobierno es digno de un reconocimiento. Ellos no solamente presentan la droga incautada, sino que dan los nombres de las personas involucradas en esos cargamentos que anteriormente no se hacían. Es un demantelamiento que se hace prácticamente cada semana y a veces dos veces en la semana. Ha sido una constante del general Cabrera Ulloa, que está al frente de ese organismo, el trabajo que se ha hecho. Sin embargo, en contra de esa política está que fue eliminado el departamento que tenía que luchar contra el microtráfico. La DNCD trabaja con lo macro. Sin embargo, no hay un equipo que trabaje en los sectores populares para impedir el microtráfico. Sí, ¿cómo se llamaba? El DICAN. El DICAN fue eliminado, pero sí, yo sí comparto el reconocimiento de la DNCD. No sé si es tan así, que en tres años comparo con 16. Creo que es mucho, pero hay que reconocer que la cantidad de droga incautada durante esta gestión y la forma en que se ha conducido la DNCD, por lo menos entre lo que uno puede ver, es muy eficiente. Y parecería también, por la información que uno maneja, que de alguna forma la propia, digamos, inteligencia y los soportes que de Estados Unidos se brindan al combate contra la droga, que es importante siempre en esta materia, hay satisfacción. O sea, Estados Unidos está, digamos, conforme hasta ahora cómo se maneja la DNCD y por eso también comparte más inteligencia, se producen también más incautaciones de droga. Miren, para tirarle también... Gracias.